El bebé de París es la marca líder en Europa de regalos de recién nacido. Además, estamos creando la primera red mundial de regalos para bebés. Y todo a través del comercio electrónico. Empezamos en una pequeña tienda en San Cugat del Vallés, en Barcelona. Y ahí tuvimos un primer contacto con lo que le gustaba regalar a la gente y con proveedores. A través de ahí, con una experiencia propia, nos planteamos hacer una alternativa, un regalo tradicional como las flores. Nosotros estamos en el lado bonito de la vida. Hay dos cosas en la vida que son seguras. Y es que nacemos y moremos. Nosotros, afortunadamente, estamos en el lado bonito, que es en los nacimientos. Siempre habrá nacimientos en el mundo. Por lo tanto, es un negocio muy seguro. Lo importante se basa en tres características. El equipo. Dos, la parte internacional, con todo el crecimiento y expansión que estamos realizando. Y tres, la importante cartera de clientes con la que contamos y que vamos a aumentar gracias a ese crecimiento y expansión que estamos desarrollando. Bebé de París empezó el proceso de expansión internacional en 2015 y ahora ya estamos presentes en México, Arabia Saudí y Reino Unido. Y además damos servicio al resto de Europa desde España. Tenemos dos tipos de clientes, los particulares y las empresas. En las empresas llevamos ayudándolas más de 20 años generando una experiencia única e inigualable en el momento más feliz de la vida de sus empleados, el nacimiento de su bebé. Además, estamos en constante búsqueda de nuevos regalos que sorprendan tanto en forma como en contenido. Somos muy exigentes con la calidad de nuestros productos y por eso ofrecemos artículos de muy buena calidad. Como cliente de Bebé de París y empresario del sector de Internet y de la innovación, valoro muchísimo el servicio que nos dan. Me han sacado de muchos apuros. Creo que el equipo de Bebé de París es un equipo innovador, están muy cerca y se diferencian en que siempre tienen ideas, siempre son distintos y además siempre te ayudan. Y me han sacado de muchos apuros. Bebé de París es único porque además de tener un producto de muy buena calidad, tiene lo mejor de la tienda tradicional, que es un muy buen servicio. atención al cliente, la personalización, el cuidado con el detalle y a la vez lo mejor del comercio electrónico, que es la comodidad y la flexibilidad. Gracias por ver el video.